¿Dónde más? En las matines de sábados y domingos de la Cineteca Nacional. Que en marzo te trae a La Teniciente, un clásico de los dibujos animados de todos los tiempos. Y, en que no corre, vuela. Una divertida aventura con la simpática India María. Ven a las matines de la Cineteca Nacional, toda una pantalla para tu imaginación. Gracias.